La parte final del capítulo séptimo de la Carta a los Romanos contiene una de las mejores descripciones que yo conozca de la división interior. Eso que muchos hemos vivido, yo diría que prácticamente toda persona adulta si es consciente de su propio comportamiento. Me estoy refiriendo a la tensión, al desgarramiento interior entre lo que debo y lo que quiero y ambas cosas las vivo. Lo que debo lo suelo descubrir a través de la razón. Cuando me pongo a pensar cómo debería ser el mundo, cuando me pongo a pensar cuál debería ser mi actitud, cuando me pongo a pensar cuál va a ser mi aporte a esta tierra, descubro cosas, descubro esencialmente deberes. ¿Cómo debo ser? Y en eso que debo ser seguramente encuentro gusto, es decir, me regocijo pensando qué bien sería que yo viviera eso. Seguramente no lo pienso sólo para mí, lo pienso para el lugar, para la ciudad, para el mundo en el que vivo. No es que me interese únicamente ser la única persona honrada, es que me gusta, el bien que trae la honradez me gusta y quiero que todos sean honrados y que todos sean sinceros y que la gente ame a Dios, que cuando alguien se equivoque pida disculpas. Todas esas cosas me gustan, pero esa es la parte de lo que yo debo o si lo quieres decir de otra manera, la parte de lo que se debe hacer, existe la otra parte, lo que me atrae, lo que me gusta, lo que me seduce, lo que quiero. Y ahí suele haber una tensión. Un ejemplo muy sencillo es aquello de el estudiante que sabe que debe esforzarse, pero lo que quiere hacer es jugar un buen partido de fútbol con sus amigos. Tiene mucho trabajo pendiente y debe estudiar, pero quiere jugar. Yo debería orar más, pero quiero ver más televisión. Yo debería perdonar, pero lo que quiero es vengarme. Yo debería guardar pureza, pero lo que quiero es sentir placer. Este es el tipo de divisiones que muchas veces experimentamos y a eso se refiere el apóstol San Pablo en el capítulo séptimo de la Carta a los Romanos, a esa división. Él la describe en primera persona porque es ahí donde uno encuentra el verdadero acento de este drama. Lo que yo quiero, lo que yo debo. Eso que yo quiero me acerca a la ley de Dios como Dios la ha promulgado. Eso que quiero me acerca a mi realidad, a mi carne, a mi sensación, a mi gusto. Y termina preguntándose, ¿cómo se va a resolver ese dilema? ¿Cómo se va a resolver esa tensión? Y su respuesta es que sólo en Cristo. Sólo en Cristo. Sólo con Él se resuelve ese drama. Porque Cristo transforma mi querer e ilumina mi deber. Entonces descubro cuál es mi verdadero deber y descubro que ese verdadero deber lo quiero porque Cristo me da de su propio amor, me da de su propio espíritu. Y ahí la vida se vuelve otra cosa. Ahí es donde la vida se vuelve cristiana. Gracias. Gracias.